Tuve que volver a manifestarme porque, bueno, apagaron ese motor que es el que molesta en el tratamiento de mis pacientes, pero ayer empezaron a prenderlo durante 16 horas. Entonces, evidentemente, bueno, o la gente del VAR no está cumpliendo con algún arreglo que hizo con la municipalidad, o la municipalidad, evidentemente, que yo no lo sé porque acá nadie se acercó, no vino nadie a preguntarme, a decirme, a ver si íbamos a llegar a algún arreglo. Bueno, estamos igual que antes. Podemos repasar también, Raquel, para la gente que recién se va sumando también, ¿cuál es el reclamo que ustedes realizan? Si es que hubo también alguna denuncia de por medio, y qué respuestas, si es que las hubo, repito, que la recibieron o no en estos días. El reclamo es que yo tengo un centro de día para adultos mayores hace 12 años, y el VAR está habilitado hace 6 años con una habilitación que no se tendría que haber dado nunca, porque hay una ordenanza, donde en esa ordenanza, la 96-23, hay dos artículos que está bien especificado, que no se puede habilitar VAR al lado de centros de salud. Y bueno, y acá lo han habilitado. Ya me he pasado mañanas enteras en la municipalidad, y nadie me da una respuesta. Y bueno, fue de la única manera que pude llegar a algo que me apague en el motor durante un mes y algo, que es un motor industrial, que es el que me dificulta en el tratamiento de los pacientes. Entonces, bueno, lo que me parece a mí que la municipalidad es una perversión lo que están haciendo, porque realmente que ya no les importe, estando esa ordenanza, que hay pacientes acá en este centro, es muy perverso lo que están haciendo. Hay millones de denuncias que yo hago, ellos dicen que vienen y es mentira, nunca se ha acercado un solo inspector. Ahora, haciendo este raconto también de actualización, de información también, desde las veces que nos hemos acercado nosotros a realizar las distintas entrevistas, ¿ha cambiado algo con el correr del tiempo? Lo único que hemos logrado es que desde el primero de noviembre hasta antes de ayer, el motor ese no funcione hasta el cierre del centro de salud. Después, a partir de antes de ayer, lo empezaron a aprender nuevamente. Lo charlábamos y te lo comentaba fuera de aire, la posibilidad de que se haya realizado alguna mediación, alguna charla, tanto quizás con la gente del bar, abogados de por medio, que sé que ustedes también lo están teniendo, fiscalía, defensoría, con alguien. ¿Hubo alguna mediación, alguna charla? Hemos tenido millones de mediaciones, hemos ido a la defensoría del pueblo, hemos ido a la municipalidad, hemos estado con fiscales, pero bueno, nadie se explica el porqué de la habilitación de este bar cuando hay una ordenanza vigente que no se tendría que haber habilitado. Entonces, acá lo que se tienen que hacer cargo de solucionar el problema es la municipalidad, nada más que ellos, porque ellos han hecho una mala habilitación y no se están haciendo cargo. Y con la nueva ordenanza de nocturnidad, que no figura lo de los centros de salud, no figura lo de los hospitales, de colegios, que no se puede estar los bares al lado de esos lugares, porque la ordenanza esta sigue vigente. Eso es lo que me contestaron. Vamos a hablar también, Pipa, si les parece, también les doy para que vayamos mechando también con el piso. Vamos a hablar con la mamá, que también es gran partícipe, es una de las primeras que estuvo aquí, y preguntarle, bueno, lo mismo, que nos ha comentado fuera de aire también, que en su momento sí pudo hablar, mencionábamos, si no me equivoco, con la fiscal Martí. ¿Puede ser? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, con la fiscal Martí se hicieron presentes la licenciada Caino a mi domicilio, y bueno, lo que nos dijeron era que lo que tenemos que hacer es bancarnos el ruido de un bar, porque... Perdón, perdón que la interrumpa. ¿La fiscal le dijo eso con...? La licenciada Caino, que fue quien vino. Primero tuvimos una reunión con la fiscal Martí, y vino acá a nuestra casa la licenciada Caino. Ella estaba acá en nuestro domicilio, y en el bar había un inspector con el abogado, y nuestro abogado estaba con nosotros. Digamos, todo eso al unísono. Todo eso al unísono. Le hacían prender los motores, los motores, por supuesto que no funcionaban como funcionan cuando está en actividad el bar, le hacían poner la música, por supuesto que no la ponían a los decibeles que la música ponen cuando está funcionando el bar, y toda una cosa que no... Hasta ese día no abrieron, porque yo le dije a la fiscal, a la licenciada Caino, espérate que ahora vas a escuchar el ruido de los muebles, de las metas y de las sillas, cuando las saquen a la vereda. Ese día no abrieron. ¡Oh, casualidad! Entonces ahí fue cuando me dijo, bueno, te vas a tener que bancar el ruido de un bar. ¿Ah, sí? Esas fueron las palabras. Esas fueron las palabras. Y cuando fuimos a la defensoría del pueblo, la abogada que estaba en la audiencia, después que expusimos todo, nos dijo, bueno, Raquel, ¿sabés lo que yo te aconsejo? Que te mudes de casa. Que se muden. O sea, ella con el centro de 10, con mi casa... Pero, perdón, ¿quién les dijo eso? Y es, no me acuerdo, era la canción. Pero fue la defensoría. La defensoría del pueblo, exactamente. ¿Ustedes en algún momento pidieron también que desde los dueños del bar, tanto las instalaciones y demás directamente, no estén más aquí, que se muden? No, no, no. Nosotros, o sea, a ver, nosotros no estamos en contra del tema de los bares, pero sí de que hagan controles la municipalidad. Acá no vienen, por ejemplo, acá me dicen que ellos no consideran como ruidos molestos antes de las 22 horas. Cuando ella llama a los inspectores después de las 22, que han venido un montón de veces, le hacen multas, porque los decibeles son altísimos. Y las multas quedan. Y en otros bares le han hecho multas y se han clausurado los lugares. Y acá no. Pipa, Laurita, bueno, esa es la situación aquí, en el centro de día. Bueno, por eso les mencionaba y lo anticipaba con la apertura del móvil. Vinimos para actualizar y sobre todo con estos nuevos datos para, bueno, que los principales en esta cuestión nos aporten lo que es, digamos, esta lucha que están hoy por hoy aquí con el bar, también para poner la campana como lo venimos. Le pregunto, Raquel, Pipa Esperati, aquí en los estudios, buenas tardes. Le pregunto si ustedes tienen algún registro fílmico casero, ¿no?, a través de los celulares, donde puedan de algún modo acreditar todas estas cosas que viven a diario. Sí, sí, nosotros tenemos filmado hace un tiempo, a partir de las 4 de la tarde, me ponían la música a todo volumen, que yo no puedo, o sea, yo, los tres salones que me dan, los ventanales, al bar, donde está el motor y donde está el patio del bar, yo directamente no los puedo usar. Eso hemos logrado que no lo hagan más, lo de la música. Pero bueno, a ver, esta casa era una casa de familia donde vivían 4 personas. O sea que las condiciones de una cocina no están a la altura de un bar que recibe no sé cuántas personas por fin de semana y por semana. Entonces, ese motor que ellos usan, que es lo que tortura a mis pacientes, está habilitado teóricamente por la municipalidad, pero la habilitación de la municipalidad está mal dada. Porque en la ordenanza está muy claro que no se puede habilitar bares al lado de centros de salud. Ahora, con todo este derrotero, con todo esto que ya hablamos varias veces, la única posibilidad es que el bar se vaya, para decirlo así francamente, hoy. No, 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 no es que el bar se vaya. Es que el bar no funcione mientras está abierto el centro de salud y que se insonorice. Ahora, en la nueva ordenanza de nocturnidad, van a exigir a los bares que estén insonorizados. Este bar no tiene ninguna insonorización. De hecho, se pueden filmar dónde está el motor y dónde yo tengo los talones. Y ese motor no puede estar en el corazón de manzana, donde no solamente está el centro de salud, sino hay casas alrededor. Y es como tener la turbina de un avión metido adentro de tu casa. Y lamentablemente, las mediciones de los inspectores no miden vibraciones. Usted sabe que esta mañana me comentaban que de algún modo usted había dado cuenta de todo esto que está pasando, que usted hoy no tiene voluntad de llegar a un acuerdo. ¿Es así como me lo dijeron? Se lo quiero preguntar respetuosamente. ¿De que yo no tengo voluntad de llegar a un acuerdo? Sí, sí. Es que, ¿qué acuerdo voy a llegar yo con esta gente? Después de hace seis años que vengo peleando para que me... A ver, el acuerdo sería que la municipalidad les haga controles y que les haga sacar ese motor que es el que me impide a mí trabajar con mis pacientes. A ver, yo hace doce años que tengo abierto mi centro de salud. ¿En qué acuerdo puedo llegar con...? Y la municipalidad ni siquiera a mí me ha hecho un llamado telefónico. No se ha acercado. O sea, que yo jamás estuve como para llegar a hablar con la municipalidad con la única persona que hablé, que fue con Guillermo Álvarez. En su momento, Guillermo Álvarez me dijo que no había ninguna ordenanza que avale lo que yo estaba diciendo. Y yo le pregunto a Guillermo Álvarez, ¿y la ordenanza 96-23 la tiene estudiada él? Esa fue la respuesta, digamos. Esa fue la respuesta de Guillermo Álvarez. Después me terminó bloqueando. Después, el señor Peberengo, que es el que hace todo lo que es control, el que está en todo esto. No le conozco la cara yo a ese señor. Pero habló varias veces con él. ¿Cómo? Pero habló varias veces con él o no? No, no, con Peberengo no tengo ni idea. No hablé nunca con él. Yo con la única persona que hablé fue con Guillermo Álvarez. Le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En su momento he hablado con Huberti, en su momento he hablado con Virginia Codane, pero nadie me dio una solución al problema este. Le quería preguntar una cuestión. ¿Hubo una mediación en la que participaron tantos los dueños del bar o algo? Porque usted dijo que fue el MPA, ni más ni menos que el Ministerio Público de la Acusación. Fuimos a mediaciones con la Defensoría del Pueblo. Fuimos a mediaciones con, bueno, con este que fue de la Municipalidad. Tuvimos un montón de mediaciones en el transcurso de los años. ¿Y usted considera que no encontró en esas mediaciones la posibilidad de satisfacer? La respuesta de ellos es que nosotros nos mudemos. ¿La respuesta es esa o de, por ejemplo, esto de los motores, alguna cuestión que tenga que ver con los horarios? ¿No hubo una propuesta de, por ejemplo, para el bar, de modificar los horarios? ¿O, por ejemplo, eliminar? No hubo. ¿O sea, era la mediación de que ustedes llegaban a la mediación con la propuesta que se tenían que ir? Con la Defensoría del Pueblo, directamente la abogada, no sé si era abogada o abogada, nos dijo que vendamos la casa. Esa fue la respuesta. Pero me imagino que no fue formal esa respuesta. Formalmente las mediaciones tienen un proceso. Después, con la municipalidad, nosotros, o sea, directamente no hemos tenido más que ir nosotros a tocar la puerta a la mañana y esperar a ver quién nos podía llegar a atender. Pero después, todo lo que nosotros hicimos desde ahora, desde hace seis años, no, no hay nada, o sea, no hay ninguna respuesta. Es más, las denuncias que yo hago diariamente, que hacía antes del primer pasacalle que yo pongo, las respuestas eran, lo que me decían ellos, la respuesta de la municipalidad, es que los inspectores se acercaban y que no consideraban como ruido molesto antes de las 22 horas. Y yo tengo cámaras por todos lados, y yo le contaba recién a Manuel, que una sola vez vino un inspector, una sola vez, estoy hablando en seis años, a mi centro de salud, y el día que vino su inspector, los motores estaban apagados. Claro, sí, es imposible. Y le dije al inspector, ¿quién sabía que vos venías acá? Le puedo preguntar, Raquel, su negocio, ¿cómo está registrado, digamos? ¿Mi negocio? Sí, sí, sí. Como, según usted, es un centro de día para adultos mayores. Centro de día. Sin internación. Sin internación. Y la ordenanza, ¿la incluye usted? La ordenanza 96-23. La ordenanza incluye que, o sea, lo que dice en este artículo en el 7 y 8, que no se puede habilitar bares al lado de centros de salud, o sea, no dice la palabra centro de día, pero se supone que es un centro de salud. ¿Es parte de los centros de salud, el centro de día, es parte de los centros de salud de la provincia? Sí, sí, se trabaja con pacientes, yo tengo pacientes con distintas patologías, trabajo con obras sociales, o sea, es un centro de salud. Sí, sí, dice eso, estoy repasando la ordenanza, por aquí. El artículo 7 y el artículo 8. Que no se puede habilitar bares al lado de clínicas, sanatorios, colegios, salas de velatorios. Bueno, Raquel, queríamos volver a escucharla. ¿Cómo cree que puede seguir esto? Porque si ya varias veces hemos hablado, ¿cómo cree que puede continuar? No, bueno, obviamente que yo estoy con abogados también, lo que pasa que, bueno, los tiempos de los abogados no son los mismos que los tiempos míos. El tema falta de respeto, ¿qué pasó? Porque también me preocupó eso hace un par de meses cuando lo tuvimos al aire, que algunas personas, en este caso, les faltaron respeto varias veces. ¿Puede ser? Una es esta. A ver si lo podemos enfocar. Bueno, es una captura de pantalla donde está la carta del bar y uno de los tragos se llama ruidos molestos. Ah, bueno. Y después hay un tango que podemos cambiar la imagen, pero también, bueno, estamos aquí repasando algunas de las capturas de pantalla. Qué ingenioso, ¿no? Claro, donde otro de los sándwiches se llama bajar el volumen. Mientras lo vamos mostrando. ¿Cómo viste un bajar el volumen? ¿Qué incluye el bajar el volumen, Manu? Bajamos el volumen, incluye doble medazón de ternera, doble de provolone, hongos, en cerveza de trigo, salsa roquefort y nueve. Ah, una cosa increíble. Pero, a ver, Raquel, digo, esto es insólito. La verdad que es una provocación. Bueno, eso se lo hicieron sacar. Eso ahora se lo hicieron sacar porque, bueno, ahora ya estamos, digamos, ya el tema de la falta de respeto y todo eso está en otra instancia porque, bueno, tuvimos que ir a mediaciones, a la de, a la, ¿cómo se llama? ¿El pueblo? No, la de Calle Urquiza. ¿El MPA? El Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación. O sea, terminamos ahí también, pero, bueno, a todas estas cosas nos expone la municipalidad porque yo tenía que ir, golpearles la puerta y decirles que bajen la música, que yo estaba con los pacientes, tenía que ir y decirles que me saquen la música de adelante porque yo las admisiones las hago en un salón de adelante, entonces me gritaban cualquier cosa. Bueno, palabras que son irrepetibles. Sí, para, Raquel, para sus vecinos, usted, ¿quién sería la persona que viene a molestar, poco menos? ¿Para quién? Digo, para sus vecinos, ¿sí? Las personas que trabajan allí. Ah, para mí, para las dueñas del bar, digamos. Sí, o los que trabajan allí. ¿Usted quién sería? Claro. ¿La señora que viene a molestar? Yo antes de, hace, antes de seis años, digamos, seis años atrás, porque yo hace doce que estoy, el funcionamiento mío y el, o sea, era totalmente normal. Era un centro de salud que se trabajaba bien en un ambiente acorde a los pacientes, o sea, no tenía ruidos, no tenía música, no tenía motores, no tenía olor a comida. Después, hace seis años, me cambió al 100% y yo, a ver, yo tuve, ellos dicen que ellos dan fuentes de trabajo, yo también. Ellos dicen que han invertido mucho, yo también. Yo, estos tres salones son nuevos y no los puedo usar, porque las ventanas dan al patio donde está ese motor y donde está la música que me ponían antes hasta las cuatro de la tarde. O sea, a mí me cambió mi funcionamiento normal del centro de salud. Y le pregunto, ¿piensa irse? ¿Había de cuenta de todo esto? No, no, no. Yo no me pienso ir porque yo soy propietaria. Y yo no voy a vender porque, a ver, acá los que tienen que hacer algo con el VAR, porque ellos no son propietarios, y los que tienen que hacer algo y buscar una solución, es la municipalidad. Y no importa la plata que tengan que poner y que hayan invertido, porque yo invertí mucho más que ellos en 12 años. Qué tema. Bueno, Raquel, gracias. Vamos a seguir el compromiso de seguirlo. Este, Manu, ciérrelo allí, agradeciendo a Raquel, a su madre, por estos minutos. Bueno, repetir también el agradecimiento. Y lo último, Raquel, ¿cómo piensa, por ejemplo, el día de mañana? Justamente mañana, ¿cómo piensa que puede llegar a seguir? Y preguntarle, hacer énfasis de una pregunta que le hacía anteriormente, de las veces que nosotros venimos a entrevistarla. también la idea es poner todas las voces, nos gustaría también que desde el otro lado puedan también dar su punto de vista, por el momento no lo pudimos tener, pero ¿qué cambia desde que nosotros venimos a entrevistarla? Si es que evoluciona o es en forma negativa cada vez que sale al aire. No, 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 el cambio es temporario, o sea, es temporario, es por unos días, o sea, ahora fue desde el primero de noviembre hasta antes de ayer, o sea, son cambios temporarios, que eso no tendría que ser, o sea, el cambio acá tendría que ser llegar a un acuerdo con la municipalidad, porque a mí no me interesa la gente del VAR, porque son ellos los que habilitaron mal esto, es que el VAR no funcione hasta el cierre de mi centro de salud. Esa es la única medida que usted consideraría en caso de que se lo propongan. Por supuesto, porque el VAR abre las puertas a las 19 horas, lo que pasa es que ellos no tuvieron en cuenta que el VAR empieza a funcionar a las 8 de la mañana, con todos los preparativos para las 19 horas. ¿Y entonces? Y bueno, que le busquen alguna alternativa, o sea, a mí el motor ese es el motor que no me pueden prender, entonces, si esa casa no está apta para que le salga el olor a comida mientras comienzan, porque los empleados tienen calor, o lo que fuera, bueno, que le encuentren una alternativa. Raquel, vamos a seguir el tema y bueno, esperemos que en estos días haya algunas comunicaciones de cualquiera de los dos lados. Dale, gracias. Bueno, muchachos, Laurita, Pipa, Pablo, bueno, teníamos la palabra tanto de Raquel como de su madre. Nosotros aquí, en uno de los salones principales, bueno, llevamos también el móvil de la radio para, bueno, tener por lo menos la campaña y la actualización de esta situación. Qué bárbaro, ¿cuándo se termina eso, no? Para todas las partes digo, ¿no? ¿Cuándo se termina eso? Qué increíble. Estamos claros que evidentemente hay una ineficiencia de parte de las autoridades que no están sabiendo resolver esto. Es clarísimo, para cualquiera de las partes. Por lo menos no está dando certezas, todo lo contrario, hay mucha incertidumbre. Si dice la ordenanza claramente que no pueden poner un lugar allí. Bueno, si lo habilitaron en su momento, supongo que tendrían argumentos. Y aparece entonces la mediación, aparece esta idea de la convivencia. No se pudo lograr convivir. A mí esta mañana me decían, insisto, que Raquel, por eso le trasladábamos la pregunta, que Raquel no estaba muy encaminada a acordar, digamos, y que se trabaje de manera correcta para que una de las partes no pudiese cerrar. Pero bueno, en cualquier caso, ella misma lo respondió. Ella dice que la única forma es que se atengan a lo que es la ordenanza y que, en todo caso, empiecen a trabajar del tema de los ruidos. Eso es un tema. Vamos a ver cómo continúa todo esto. Vamos a preguntarle también al municipio qué es lo que va a hacer, si está al tanto de esto. Supongo que sí, porque es una noticia que ya no solamente la venimos abordando nosotros, sino varios medios de comunicación. Lo cierto es que todo esto es incertidumbre. Manu, la seguimos en un rato. ¿Te parece? Perfecto. En todo caso, también remarcar, Pipa, y lo que termina sucediendo, este caso es particular, pero también en todos los casos donde hay reclamo, que generalmente se da una característica. El reclamo es por la falta de respuestas. Sí, claro. Y entonces, en ese caso, ya sea positivo o negativo, porque sabemos que de los dos lados hay intereses tanto del VAR como del centro de día. No es nuestra postura ver quién tiene la razón o no, pero la falta de respuestas para ambos lados, incluso también la incertidumbre por nosotros, porque venimos a hacer la entrevista también para actualizar un poco, termina siendo el mismo núcleo, el mismo punto, que no se termina de desasnar nunca. Según el testimonio de Raquel y la madre, que nos contaron al aire, que fueron a la defensoría, la defensoría les dijo, múdense como una solución. Así se van a resolver las cosas. También llama la atención, insisto, la postura de Raquel y la madre en este caso. Manu, la seguimos en un rato. Muchas gracias. Perfecto, abrazo grande.